Vete Para que un amor que me martirice la vida Por ti Quise lo que pude pero tú eres indomable Quise Ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tú Abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Quise Haber sido solamente el amor de tu vida Y tú Por insoportable nunca lo tomaste en serio Vete Y ojalá algún día no vuelvas arrepentida Sufriendo Por este amor que ya no te sirve de remedio De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música 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 Música